¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Artedor y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight y hoy vamos a hacer la review de otro personaje más que hemos subido a Tier 2. Es el caso de Tigre Blanco, que muchos diréis, joder Artedor, ¿por qué está subiendo este tipo de personajes tan mierdas a Tier 2, tío? Y es que, bueno, pues en la misión, la misión especial, como sabéis, tenemos el paquete de misión que ya me queda muy poquito para acabarlo y conseguir ese PC de destrucción que me va a venir muy bien para potenciar a mis personajes. No sé si a Luna o a Saron, todavía estoy pensando a quién se lo voy a dar. Ya veremos, incluso a Capitán América me lo estoy pensando y como veis me falta muy, muy poquito. Me falta, pues eso, nada, 42 fases para completarla y subir al puto Hulk in a Tier 2, que es el que más asco me va a dar subir, pero bueno, le vamos a tener que subir para completarlo. Además, bueno, pues nos vamos a llevar otro obelisco extremo y un cofre premium que, bueno, seguramente nos tocará bastante mierdero. Así que, bueno, tampoco lo voy a pensar mucho. Así que aquí tenemos Tigre Blanco, un personaje que, como veis, se puede farmear en las misiones especiales. Bastante sencillo de farmear. El coste, eso sí, es normal, ¿vale? O sea, no lleva la mitad reducida, como es el caso de Iron Man, Black Panther, ¿vale? Pero, bueno, un personaje que, como veis, no tiene uniforme. Yo le he metido un obelisco que le dé el invencible. No me he fijado en lo de arriba. Bueno, a la telaraña no me va a venir mal, pero bueno, no me he fijado mucho en lo de arriba. Me he fijado más bien en lo de invencible porque es para lo que le voy a utilizar. Para que, bueno, aguante un poquillo los golpes, pero tampoco busco que haga mucho daño. Respecto al conjunto, le he metido turbo para potenciar un poquito el daño que carece del obelisco. Y las habilidades, bueno, pues como veis son todas físicas. Vamos a ver el liderazgo, que, como veis, es bastante mierdero. Probabilidad de activación al realizar un ataque crítico. 10% de daño sangrado con las 0,7 segundos. Y elimina la elasticidad. Últimamente están metiendo la elasticidad a la mayoría de los personajes. A ver si también la he metido. No, a este sí, pero a ese no. Por ejemplo, ya verás, Kurk, ¿elimina la actividad? No. Vale, a este le han metido, elimina elasticidad en el liderazgo. Bueno, no está mal porque además se aplica a todos los aliados. Respecto a la pasiva de tier 1 es 5% de aumento de ataque físico, que se aplica a nosotros. Y la pasiva de tier 2, que no tiene ningún aumento de daño de habilidad, ni el daño adicional, ni nada. Simplemente tiene, aumenta el daño crítico en 25 y aumenta el 30% de toda probabilidad de crítico. Así que vamos a hacer más críticos. Respecto a la habilidad número 1, como veis, ataque físico normal. Habilidad número 2, ataque físico normal. Habilidad número 3, aumento de las velocidades y 100% de ser inmune a todo el daño durante 5 segundos. Ya destaca algo más que el resto de los personajes de misiones especiales de esa fase. Por eso inmune a todo el daño. Respecto a habilidad número 4, tenemos ataque físico. Y la habilidad número 5 tiene aturdimiento. Así que, de todas las habilidades, creo que las más útiles son la 5, por el aturdimiento de 3 segundos. Y la 3, por eso inmune a todo el daño. El problema es que, como veis, no hace ningún daño. O sea que, nos quedamos con una habilidad que nos va a activar algo. O sea, nos va a activar ese inmune y el aumento de velocidades, pero no va a hacer daño, ¿vale? Respecto al equipo, como veis, lo tenemos ya más 20, que es necesario para subirlo a tier 2. Que, por cierto, no utilicéis un vale para subirlo a tier 2. Lo podéis subir manualmente porque vais a sacar un montón. Más de 20 biometrías diarias y se sube bastante fácil. Ahí con el tiempo, poco a poco, le vais subiendo. Que, además, bueno, yo lo tengo en la posición 12.000. Y, como veis, no tiene posibilidad de subir a el potencial de nivel 70, perdonad. Y vamos a ver qué bonificaciones de equipo tiene Tigre Blanco. Como veis, hace equipo con Luke Cage y con Maravilla Azul, que me gusta bastante. Índice crítico, velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Y, fíjate, garras felinas. Aumento de la vida, ataque físico y la defensa con Gata Negra y Black Panther. Los nuevos Vengadores, los poderosos Vengadores número 2. Este no está mal. El de ataque físico, índice de recuperación y velocidad de ataque me gusta. Además, tiene combinación con más personajes. Black Panther, Spiderman, en fin. Creo que, por la coña, vamos a utilizar este equipo. Porque vamos a intentar potenciarlo un poquito. Vamos a mantenerla como líder, para que veamos el daño desangrado. Y vamos a intentar hacer alguna misión. En este caso, nos vamos a enfrentar otra vez a Sutur. Vamos a enfrentarnos, ya le veis ahí Sutur, con ese equipo. La verdad es que dudo en bastante gran medida que el personaje sea capaz de matar a Sutur. De, además, me atrevo a decir que ni siquiera creo que vaya a ser capaz de llegar hasta el final. No creo que ni que llegue a Sutur. Sinceramente, creo que le van a matar aquí en esta fase. Así que, bueno, ahí se nos ha activado la habilidad número 3. Que, como veis, bueno, lo que estoy viendo es que la capacidad de hacer daño con las habilidades son súper lentas. Es de combate, pero, sin embargo, aguanta muy poco. ¿Ves lo que decía con la habilidad número 3? La cargamos, ¿vale? Y tarda un montón. No tiene ninguna habilidad que me haga desaparecer o que me haga que no la puedo pegar. Lo bueno es que con la habilidad número 3 como que estoy en modo zen, en modo pensando y organizando y pierdo todo. Pero ya estáis viendo, en el momento en que me ataca más de un personaje, el personaje pierde toda su utilidad. Ya digo, vamos a pedir algo de ayuda, pero, bueno, hemos llegado a la primera fase. ¿Veis? Ahí ha potenciado un poco, ¿vale? Y se leía a romper cajas. Otro personaje como gata negra que se leía a romper cajas y en eso es experta. Pero, como veis, bueno, la habilidad número 3 no me pueden pegar porque tengo el daño bloqueado y aquí porque me está ayudando Volstagg. Si no, el personaje no haría nada de nada de nada. Pero, bueno, sin embargo, poco a poco, ¿veis? Va bajando. Evidentemente me está ayudando Volstagg una barbaridad. Y dependemos mucho, o eso sí que nos hemos dado cuenta, dependemos mucho de esta, de la habilidad número 3, que bloquea el daño. Y, además, nos da, bueno, pues ese inmune que nos va a venir bien. Acabado con la primera fase, pero, como veis, está prácticamente a la mitad de la vida. Le ha ayudado un poco. Ahora lo voy a dejar en modo en solo para que veamos que la habilidad del escudo no la va a echar y va a perder una cantidad de vida bestial. Ya estáis viendo que tarda un montón en utilizarla. Fijaros que la recarga que tengo en mi cuenta no está nada mal y está a puntito, a puntito de morir. Le quedan 3.000 de vida y ya habéis visto que ha muerto. No es un personaje que, ya digo, para hacer diferentes misiones. No creo que sea capaz, bueno, me va a enfrentar a Odín, pero, vamos, ya digo que no va a ayudar nada. Toda, bueno, tiene ese aturdimiento y esa capacidad de inmune, pero nada, tarda muchísimo en generar. Como hemos dicho, como acabamos de ver, cuando tiramos la habilidad número 3 de gata, ¿vale? Ahí se la echa, veis, no hace daño. Simplemente la carga y, bueno, evidentemente bloqueamos el daño, que nos viene muy bien, nos viene perfecto, ¿vale? Pero en el momento en el que lo perdemos, que es bastante rápido, perdemos el escudo. Fijaros que tenemos ahí un escudo de nada de tiempo y lo perdemos enseguida. A ver si no se nos aplica el inmune a todo el daño. Ahí lo vemos que nos dura nada. O sea, es que es un suspirar. En cuanto nos hemos dado cuenta, nos lo han quitado y nos hace muchísimo daño. Si es tunera en área, quizás el personaje merecería más la pena. Pero para este tipo de misiones ya digo que no merece la pena. Fijaros si comparamos la diferencia, como es el caso, por ejemplo, de Black Panther y su daño, ¿vale? No tiene para nada que ver. De hecho, incluso podríamos llegar a compararlo con gata negra, ¿vale? Ya veis que somos capaces de reventar muchísimo. Ya me habéis preguntado en varias ocasiones que cómo hago que cuando cambio el personaje se curen. Y es que, bueno, como tengo el VIP, ¿vale? El VIP 3, los personajes se curan en las misiones de historia. Cuando les cambias, ¿vale? Que además, bueno, un truquillo ahí, que veis, que se te va curando y no está mal. Vamos a poner un poquito a gata negra por la coña del directo. Fíjate. ¡Oh, qué barbaridad, tío! Es que me sorprende muchísimo el daño, ¿vale? Vamos a utilizar aquí un poquito a Black Panther para potenciar un poco, ¿vale? Y vamos a sacarla. Echamos el modo Zem, que como veis ahí daño bloqueado. Pero el problema es que ahí hemos stuneado en área, ¿vale? Hemos estado a algunos personajes, pero lo había dicho antes. Si pudiéramos stunear en área, vale, personaje stunea en área. El problema es que el stun dura tan poco tiempo que no te da tiempo a nada más. Además, el resto de las habilidades, pues evidentemente, hacen que perdamos bastante. Porque no son habilidades que me permita que no me peguen o algo. No, al revés. Son habilidades que me expongo mucho a que me peguen y por eso me va a llevar más tiempo reventar. Ya estáis viendo que no vale para nada el personaje, la verdad. Es el típico personaje que, bueno, que es obligatorio subirlo por misiones especiales. Que evidentemente nos han hecho el pack ese para que lo subamos. Porque como que es obligatorio subirle, pero nada, no vale para nada. ¿Veis? Lo vamos a dejar automático. Ahí se nos ha curado un poco porque hemos roto una caja. O se nos ha activado... No, no se nos ha activado nada, ¿vale? Ya estáis viendo. Vamos a pedir un poco de ayuda para ver si nos ayuda a Black Panther a bajarlos un poco. Pero nada, ya veis que el personaje no merece nada la pena. No tiene nada de daño y ya va a caer. Así que, bueno, vamos a ir... Ya se nos había activado el invencible del obelisco, así que íbamos a caer. Vamos a enfrentarnos a Thanos, pero por hacer la coña un poco de que nos mate de un token, ¿vale? Con este mismo equipo. Ya veis, es un personaje que para nada merece la pena. Así que no he recomendado a no ser de que tengáis mucho... O sea, si estáis empezando, no os recomiendo subir a Tigre Blanco, ¿vale? No sé si estoy llamando de Tigre Blanco toda la partida. O sea, fíjate aquí en automático el rayo, si no me da... Vale, no me ha dado porque lo ha activado. Pero fíjate, ni siquiera le he pegado. O sea, me ha pegado un golpe de nada. Y aún así me ha reventado brutalmente. Lo que quiero es ver si estuneamos a Thanos. No, no nos estuneamos, no le hacemos nada a Thanos. Y nos ha quitado la mitad de la vida de un golpe. O sea, está a punto de morir ya. Y como veis, no merece para nada la pena, ¿vale? Si tenéis muchos personajes en Tier 2, pues sí. Subirlo, ¿vale? Porque, bueno, sí que os va a venir bien subirlo. Fijaros aquí la diferencia con Black Panther. Pero nada, el personaje no vale. Si tenéis muchos personajes, ya digo, subirlo. Si no, no lo subáis. Ya sé que queréis a lo mejor el paquete, ¿vale? Pero para nada merece la pena. Le vamos a enfrentar a Medianoche. Le voy a poner una fase sencilla, ¿vale? No le voy a meter la fase 20. Le voy a poner la fase 1, ¿vale? Para probar al personaje así, ella sola. En plan, ¿qué pasa amigos? ¿Cómo estáis? Vale, le vamos a activar aquí el combate. Aquí. Y le vamos a poner una bonificación de equipo. Por ejemplo, con este. Para que tampoco sea muy potenciada. Y le vamos a poner algún Strike. Vamos a poner ahí que me lo decidís alguna vez. ¿Por qué potencias el ataque de energía? Pues, por ejemplo, meto a Bruja Escarlata, por ejemplo, por el daño mental. Hace que el personaje, bueno, pues nos aguante un poquito más. Ya digo, creo que no merece para nada la pena el personaje. Yo tenía algo de confianza en ella, ¿vale? Por el tema del escudo. No había visto nada. Normalmente cuando hago este tipo de reviews no veo las habilidades. Ya estáis viendo. O sea, muy bonito esto. Cargar el escudo. Esto es la fase número uno. Evidentemente me están ayudando. Si pide ayuda a los Strikes, pues ya estáis viendo, ¿ves? La bajamos a una velocidad que flipáis. Pero sin embargo, le vamos a dejar ahí sola. Mejor cambia y méteme a Luke Cage antes de que me tire nada, ¿vale? Lo vamos a poner un poquito aquí. Eh, no, no. Hace esto para aguantar un poquito el escudo, ¿vale? Fíjate cómo aguanta golpes Luke Cage, tío. O sea, me revienta. Pero da igual. O sea, es bestial lo que aguanta. Vale, vamos a empezar a pegarle. Como veis, los Strikes nos están ayudando a bajarle bastante. Si, eh... Bueno, aún así... Mira, vamos a continuar porque, eh... Incluso con los Strikes, que como estáis viendo, de Thanos y tal, si seguimos pidiendo ayuda, nos le vamos a poder llevar. Pero ella está prácticamente muerta. Esto nos dice, ¿vale? Que aunque la matemos, ¿vale? Aunque la matemos, eh... Necesitamos los Strikes completamente, ¿vale? Porque, o sea, necesitamos ayuda. Y es la fase número uno. Y ella está prácticamente muerta, ¿vale? Que ya estáis viendo que aguantamos. A ver, yo querría ver esto. ¿Qué tal lo aguanta Luke Cage? ¿Aguanta bien? Oye, pues no aguanta, no aguanta mal, eh. Pero fijaros aquí si diferenciamos, por ejemplo, el daño con el de Maravilla Azul. Y es que aquí no vamos a hacer mucho daño. Pero fijaros que incluso Maravilla Azul en Tier 2 ya es capaz de matarle. No voy a perder esta fase de Jefe Mundial, ¿vale? Para matarle porque creo que no merece la pena. Así que, bueno, como estáis viendo, es un personaje que realmente no merece la pena. Tenía un poco de fe en esa habilidad número 3 que me daba ese inmune. Pensaba que iba a hacer, ¡pua! Más rápido y se iba a activar el inmune. O incluso se iba a pegar algo o la habilidad número 5, el aturdimiento. Que sí, que estunea en área, la hemos visto, pero 3 segundos es muy poco. Y luego el resto de las habilidades son tan básicas, ¿vale? Que me expongo mucho a que me peguen. Así que, bueno, la única razón, el único motivo para subir al personaje, como digo, es para completar este paquete de misión. Para conseguir ese PC de destrucción que, bueno, pues es completamente necesario. Ya me queda poquito. El día que haga la reunión de Hulking, creo que lloraré o me pintaré de Hulking o algo. No sé por qué, ese sí que es brutalmente asqueroso. Así que, otro personaje más que me he añadido, que no vale exactamente para nada. No sé si, bueno, a lo mejor en Tierra de Sombras, en primeros pisos, me vale para algo. A lo mejor para apoyar, en Conquista de Alianza, pues para tener algún personaje más. Pero de momento me flojea bastante. Así que, no recomiendo para nada subir a Tigre Blanco. Así que, bueno, si os ha gustado la review de Tigre Blanco, apoyarlo ahí con un buen like. Además, por aquí por la pantalla vais a tener un botón de besa, podéis suscribiros al canal. Si es que os gusta el contenido, ha sido un placer estar con ustedes un día más. Compartir si os ha gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego.